La Casa de la Cultura del Municipio acogió el pasado sábado el acto de nombramiento como hijos adoptivos de Cedejín de Doña Isabel Fernández, José Martínez, José María Alcázar y Andrés Garrido, este último a título póstumo. El evento estuvo conducido por Antonio José Ruiz, Rufino Ruiz y el concejal de Cultura Nicolás del Toro. Isabel Fernández, conocida como Doña Isabelita, fue concejal del Ayuntamiento de Cedejín durante el fin de la década de los 60 y casi hasta el final de los 70, además de ocupar el cargo de directora de la Guardería Pública situada en la Gran Vía hasta el día de su jubilación. José Martínez, conocido como el cura Don José, nació en la ribera de Molina en 1929 y desde el año 83 realiza sus labores sacerdotales en Cedejín, donde ha sido párroco mayor de la iglesia de Santa María Magdalena, además de encargarse de varias pedanías del municipio. José María Alcázar, oriundo de Mula, llegó a Cedejín en el 1941 y hasta el año 67 fue aparejador municipal del Ayuntamiento. Además, es miembro de la Real Academia Alfonso X el Sabio. Andrés Garrido, nacido en Jaén en 1918, fue veterinario municipal de Cedejín desde el año 56 hasta el año 85, año en que se jubila. Además, fue concejal del consistorio cedejinero desde el año 61 hasta el 69. Andrés falleció el pasado mes de junio, por lo que fue su mujer la que recogió el título de hijo adoptivo en su nombre. Los asistentes disfrutaron además de la actuación de dos tenores que pusieron la nota musical de la lacto.